Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo de esta semana. Signo de Tauro, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Ojalá que todo el mundo que está viendo este vídeo esté súper bien. Espero de corazón que esto te sea de buenas noticias, buenos augurios y recuerda que como esto es muy general, signo de Tauro, y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá Tauro, a ver de qué va tu lectura de hoy. Si tú no estás suscrito aún al canal, te invito a que lo hagas y mil gracias. Vamos a ver Tauro, gracias. Empezamos. La carta de la muerte que representa a Escorpio, nueve. Ya, disculpa. Nueve de oros, nueve de copas y la carta de nueve de bastos. Si te fijas hay mucha carta de nueve, obvio. Mira Tauro, por lo que se está viendo mediante esta lectura y mediante estas cartas es que mira, tuviste que elegir, tuviste que escoger o sencillamente que terminaste hasta el moño de todo. Y al final te veo llegar a tomar una decisión en la que tuviste que renunciar a muchas cosas, a mucha gente por elección. Por lo tanto, ha sido una elección muy sana y te ha sacado de una situación. Pues mira, oye, que quieras o no con la carta de la muerte, ha sido un cambio, bloqueos de caminos, ha sido un carácter un poquito así. No eras tú, no eras ese Tauro, no era esa vida que tú querías a lo mejor llegar a tener, a vivir, a disfrutar. Por lo tanto, pues que tuviste que deshacerte de muchas cosas, de mucha gente, como te he explicado. Y bueno, ha sido doloroso. Hombre, estas cosas no se hacen mientras uno está haciendo la comida. Estas cosas necesitan de su tiempo, necesitan de su energía, necesitan de su dedicación y tomar mucha decisión. Ahora mismo, signo de Tauro, te veo con unas energías espectaculares, de verdad. Te veo con una persona que, bueno, que te vengan a decir que si el infierno, que si no es lo que tú dices, fíjate que yo ya estuve allí, ya estuve allí, unas energías de una persona que ha finalizado con una nota muy buena, cierta etapa de evolución y todo este tipo de cosas, te veo con unas energías buenísimas, veo que hay gente a tu alrededor que quiere regresar a tu vida, a tu alrededor o no tanto, pero hay gente que quiere regresar a tu vida con una energía muy sana, con una, bueno, muy sana desde su punto de vista, pero sí que es una energía amable de esta gente que quiere ser amable y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está tan amable de repente y de golpe? ¿Y esta actitud? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que he mejorado mucho y tal y esto y lo otro. Y la gente que hace eso está viviendo su vida, está viviendo su vida como tú estás haciendo aquí, pero bueno, cada uno pues hace lo que quiere. Signo de Tauro, algo se está acercando a tu vida, algo está viniendo a tu vida y yo te digo desde ya, desde hoy hasta finales, hasta Halloween, vamos a decirlo así, va a haber que tu día que va a aparecer, que cada día que tú tienes hay una batalla, una batalla emocional, una batalla pues, pero te están diciendo que esta es la última batalla que te queda, la última batalla, te están diciendo que te fijes mucho en lo que estás viviendo en estos días, que estés reflexivo, que digamos, que veas que es lo que no llegaste a captar hasta ahora porque ahí que se te está revelando algo, porque algo que deseaste desde hace mucho tiempo está en camino, es que está aquí, está aquí, vamos a ver qué más se te viene ahora y recuerda por favor que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, pero en el caso de que aparezca algo más, pues claramente yo te lo voy a decir. Vamos allá, has conseguido, es que de verdad que aparece una energía de un guerrero, vamos a decirlo así, que ha tenido que superar muchas cosas solo o sola. Vamos allá, el paje de oros, el 4 de bastos, el 10 de oros y la carta de la justicia. Para la gente que tiene hijos, signo de Tauro que voy a mencionar esto y después ya voy con lo general, para la gente que tiene hijos, yo veo signo de Tauro que algunos a lo mejor estáis en cierta batalla, eso que dijimos antes, por cierta, por no sé, por cierto, algo de tus hijos, ya sea algo de su cole, algo del médico, algo con tu ex, lo que sea. Creo que esto va a salir muy bien, ¿qué día es? Para el día lunes o martes, algo aquí se te arregla. ¿Ves? Es lo que te decía antes, da la sensación de que estás en una batalla, pero es que va a salir todo súper bien. Ya de por sí, signo de Tauro, aquí hay alguien como que teme mucho que te vayas de su vida de manera ya definitiva y tú vas a decir, pues, buenos días, yo ya me he ido hace mucho tiempo. Pues, no sé, no les ha quedado muy claro. Vamos allá, vamos a ver, signo de Tauro, yo veo aquí oportunidades nuevas, veo aquí algo nuevo que se te empieza a dar, ya de por si tú eres una persona aquí que buscas hacer más, que quieres hacer más, estás bien, ¿vale? Porque hay mucha gente que hace esto desde lo que es ese tipo de vacío emocional o este sentimiento de carencia. Yo te veo muy bien, te veo muy bien. Y incluso agradeciendo lo que uno, pues, ya ha logrado en su vida, ya sea algo económico, la paz, alguna mejoría de su karma. Pero aún así, yo te veo muy bien. Y aún así, quieres ir a más, cosa que está muy bien. Bien, te veo quedar con una persona, te veo quedar con alguien, ya sea esto que te van a llamar de recursos humanos de un sitio porque te veo que esto tiene que ver con las energías del mismo Tauro y con algo laboral, económico o lo que sea. Algo, algún sitio en el que tú vas a cobrar muy bien, ¿vale? Yo te veo aquí con unas energías espectaculares, con unas energías bonísimas y puede que hasta incluso que te vaya a permitir, pues, mudarte, ahorrar un poquito más en el caso de que quieras, pues, ir a un piso diferente, que tengas esa casa que te gusta y todo este tipo de cosas. Claramente va a significar cierta firma de papeles, pero que también signo de Tauro, por lo que estoy viendo, es que esto va a ser algo fijo en tu vida. No va a ser una cosa en plan, bueno, necesito que vengas a hacer unas horas aquí por ocho días. No, va a ser algo fijo en el que tú también que vas a firmar algo, pero que también te va a poner ante una situación que le temías. Que le temías, como si es, por ejemplo, no me gusta dejar a mis hijos comer en el cole, lo que hay, ¿vale? Porque aquí tu vida cambia. Tú quisiste algo y tus hijos por algo, en el caso de que tengas hijos, si esto es un ejemplo, tus hijos han de vivir esta situación. La han de vivir, no es una cosa que elijas tú, bueno, eres la mamá o papá, pero al fin y al cabo es que, oye, esa es su misión. Y de alguna manera, yo por lo que veo, signo de Tauro, es que se te empieza a hacer un poquito de justicia. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? Ya he dicho muchas, muchas veces, la justicia divina en tu vida empieza a existir cuando tú te haces justicia a ti mismo. Y fíjate todo lo que has hecho, es que la has liado aquí, parda. Has hecho mucho y claramente, pues cuando uno empieza a vibrar en esta energía del yo soy, de que estás bien, de que estás, vamos a decir, lo último, lo que nunca a ti te llega a faltar es esa energía de valentía, de coraje, de mucho valor. Por lo tanto, pues claramente se te viene lo que tú quieres. Esto viene de ti. Puede que en estos días tú lo que estés buscando es refrescar algún tipo de conocimiento, estudiar algo o lo que sea. Esto ya sea que es una herencia, ya sea esto, signo de Tauro, como te he dicho, algo que tiene que ver con tu divorcio, con tus hijos, con jubilaciones, sea lo que sea, se viene a ti y es tuyo. Fíjate, dos de copas, caballero de bastos, caballero de oros y paje de aires. Esto, signo de Tauro, es como tú quieres más, siempre tú vas a dar mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que se queda, pues no sé, que piensa, como va, está el boom este de mucha cosa, que dice, bueno, medita esto y fíjate cómo es que tu vida empieza a cambiar. Empieza a cambiar, claramente, cuando tú haces algo, también. O sea, es que cada chuminada, es que a ver, cualquier visualización o lo que sea, si no va con una acción de la mano, es que eso no... Por lo tanto, es lo que te digo, tú como aquí quieres mucho más, tú haces mucho más. Te veo estudiando, que te veo conocer a una persona, a alguien que se te viene con algún tipo de solución. Una persona con la que te vas a llevar muy bien y va a dar esa sensación de que hay mucha energía en común, hay mucha cosa de por medio. ¿Qué sabes? Cuando hablas con alguien y sientes como la energía va y viene, va y viene, va y viene. Su energía es muy elevada, muy, 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 muy elevada. Te veo con mucha puerta abierta, la verdad. Te veo con mucha oportunidad. Sigue como tal. Siga haciendo lo que sea que estés haciendo aquí, porque te sale esto de perlas. De verdad que te sale genial. Vamos a sacarte una cartita del Avalon antes de sacarte el sigilo. A ver qué te dicen. Fíjate, hemos iniciado como energía tuya esta lectura con la carta de nueve de oros. Y aquí está la carta de caballero de oros. Claramente esta energía pues está yendo a más. Y esto no va a tardar mucho. La cartita que te ha quedado. Te están diciendo que hagas justo las cosas estas que te llegan a desafiar algo. Vamos a decir que va a ser como un tipo de challenge. Que no sé, que a mí, por ejemplo, ir al gimnasio es que no me gusta por esto, por lo otro. Pues que te desafíes y que lo hagas. No sé, es que ir a hablarle con mi jefe no es una cosa que se me dé muy bien porque yo soy algo tímido y tal. Que lo hagas, que tengas aquí, lo que te he dicho antes, esa valentía, ese valor, ese coraje. Porque realmente esto va a salir muy bien. Te están diciendo que busques en ti. Es lo que te he dicho antes. Esto viene de ti. Esto viene de ti. Es que claramente no es una cosa que viene así de que ha ocurrido como un golpe de suerte. No, no, no. Esto aquí no existe. Esto aquí no existe. Toda tu vida va a cambiar. Vas a tener un dinero y esto va a llegar muy rápido. Te estoy diciendo que esto está a puntito de llegar en el caso de muchos de vosotros. Como digo, la diosa de la fortuna o una bendición de Dios, como tú quieras llamarlo, a veces es que mismo. A veces viene de una manera que tú es lo que necesitas. Ya sea mediante una oportunidad, una llamada, una firma o una persona. Este es el sigilo que te quedó y tiene que ver con esto. Este es un sigilo que te va a ayudar para que tengas esa armonía en el hogar y que haya en tu vida esta gente, vamos a decir, que te va a beneficiar. Esta gente buena, unos amigos buenos, gente que está ahí en plan haciendo bulto. Pues no, gente buena, este sigilo te va a ayudar, pero que también, como digo, lo que harás aquí es manipular un poquito tus energías con el fin de que el fin de que tú estés elevado, vibrando en eso de una armonía en el hogar, que se te vienen ideas y haces algo y esto y lo otro. Y al cabo de un rato dices, qué paz. Y te acuerdas de que tú eres el que llevó la acción a cabo, por obvio, por mucho sigilo, por mucha cosa, si tú no fluyes, pues aquí no ha pasado nada. Tauro, enhorabuena. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Espero que sí. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.